En este momento con Gerardo Fernández Noroña, el desastre que viene, Gerardo Fernández Noroña, ya estamos viviendo el impacto de lo ocurrido inmediatamente después del golpe, pero ahora empieza a surgir, empieza a surgir del fondo de las aguas ya reposadas, empieza a surgir lo bueno pero sobre todo lo peor, lo peor de quienes están aprovechando esta situación para agandallarse. Tengo por aquí una información, Gerardo, a quien saludo, por supuesto, de la alcaldesa de Acapulco, la alcaldesa Avelina López, quien dice, rapiña es cohesión social porque la gente tiene el estómago vacío. Me gustaría tu opinión, Gerardo. Bueno, no sé de qué desastre que viene, hables, o sea, hay un huracán que en pocas horas se convirtió de tormenta en tropical en huracán, que nuestro gobierno informó oportunamente que pidió a la gente que se dejara llevar a los albergues y que si no estuviera en lugares seguros. Estuvo nivel 5, que es el nivel más alto de potencia de un huracán según esa medición, que tuvo vientos de más de 260 kilómetros por hora y que el daño es todavía incuantificable porque además se ha centrado mucho la atención de los medios en Acapulco, pero todas esas zonas de Guerrero, pues fueron afectadas y tienen necesidades enormes que nuestro gobierno está respondiendo a ellas. Las fuerzas armadas, como siempre, con el plan de M3, como siempre, más bien, no como nunca, como siempre, los servidores de la nación ya levantando los censos, toda la ayuda está fluyendo, toda la gente está respondiendo, la Cruz Roja, Morena puso centro, todo el mundo está haciendo su esfuerzo, Comisión Federal de Electricidad restableció. Son de verdad impresionantes las trabajadoras y trabajadoras de CFE, siempre frente a cada catástrofe, con una rapidez que restablecen los servicios de electricidad que son básicos y fundamentales. Y también en este tipo de situaciones se dan actos de robo. Se llaman rapiña. Bueno, pues a veces es por necesidad. Vi que una mujer decía, pues de nada sirve el dinero en este momento, lo que necesitamos son alimentos. Y si la gente, pues entra en niveles de desesperación, alguna puede aprovechar la situación, pues eso también puede darse. Yo, francamente, no condenaría ninguna cosa de esa naturaleza. Pero, pero, Gerardo, te interrumpo... Que los apoyos lleguen lo más pronto posible para evitar cualquier situación de esa naturaleza. Claro, te interrumpo, Gerardo, para señalarte esto. De acuerdo, estoy coincidiendo contigo plenamente, casi en un 100%. Sin embargo, tú coincidirás conmigo en que no hemos visto la presencia de la autoridad al nivel que me digas. No hemos visto la presencia de la autoridad en términos de dar seguridad a la gente que está viendo este caos, esta crisis enorme en donde unos se arrebatan a otros. Entendemos que cuando tienes hambre, haces lo posible por sobrevivir y te puedes robar un par de huevos, arroz, en fin, un plátano, fruta, lo que haga falta. Lo que no entendemos es que se roben bicicletas, computadoras, pantallas de televisión, refrigeradores, y que no haya quien los pare. Entonces, ahí le llueve al gobierno, le llueve a Morena, una gran cantidad de crítica. ¿Has visto imágenes de todo esto en Estados Unidos y no te he visto escandalizado? Pero no hay huracán, no hay ningún problema, déjame lo planteo, no hay ningún problema aparentemente, hay un problema de empobrecimiento, de deterioro muy grande, de desempleo, de concentración de riqueza en unas cuantas manos, y entonces hemos visto cómo hay robos en mercados, en supermercados, como en lugares de ropa muy fina, o joyerías, o de aparatos de electrónica. La verdad es que la gente, el pueblo, yo insisto, no justifico, pero entiendo, está todo el tiempo trabajando 8, 10, 12 horas al día, a veces doblando turno, y las cosas que sueña, pues no las alcanza de ninguna manera, cada vez se le alejan más, y de repente se le presenta una situación de esta naturaleza, bueno, hay quien aprovecha, no estoy justificando ni estoy diciendo que esté bien, simplemente entiendo el fenómeno, pero además es falso que no haya autoridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, además de todo el apoyo, ahora están también garantizando que el orden exista. Yo creo que están los medios, en general, de manera muy responsable, utilizando esto para golpear al gobierno, y no para ayudar a la gente, ni para generar mecanismos de auxilio, sino tratan de vulnerar. Estaba viendo ahorita que dice Marco Cortés, o no es cierto, era Sandra Cuevas, esa lideresa excepcional que tiene la alcaldía Cuauhtémoc, que este era el ayotzinapa de nuestro gobierno. Ellos están como buitres, frotándose las manos, pensando que insultando a la gente, que injuriando, que siendo mezquinos, viste a Xochitl Galvez yendo a la Cruz Roja, y la gente le dijo, oiga, vas a hacer política a otro lado, porque ya está haciendo su video ahí para promocionarse, aquí se viene a ayudar, necesitamos gente que venga a respaldar realmente a los necesitados. Entonces, más bien es un fenómeno de carroñero de la derecha. A ver, pero lo mismo que tú dices, de aquellos que, coincido contigo, que no se vale sacar lucro de la tragedia humana, tampoco se vale andar haciendo exhibicionismo como el que fue a ser el presidente de la República, que más bien tuvieron que ayudarlo. En lugar de ayudar, lo tuvieron que ayudar a él porque se quedó atascado. Era una forma simbólica en el lodo. Bueno, primero, yo no comparto lo que planteas, porque ningún exhibicionismo. Él regularmente en este tipo de situaciones resuelve las cosas, no va al lugar justo para que no digan que está utilizando la tragedia y que va por la foto y que se monta. Hemos visto fotografías de Calderón entregando una cobija, a pesar de que hubo ayuda internacional, de que pidió préstamos, de que estaba el Fonden, que tanto pegan de alaridos, que supuestamente nos robamos, que ayer comentaba y demostraba que no es así. Había 18 mil millones y se han gastado poco más de 5 mil. El presidente se fue por tierra, seguía el coletazo del huracán, quedó atascado el vehículo militar, que era 4x4 y caminó 5 kilómetros y fue y llegó al lugar y tomó todas las decisiones y lograron liberar la carretera, abrirla para que el auxilio llegue. Están las Fuerzas Armadas con el Plan DN-III, como siempre. Hay marinos, no sé si ya aparecieron con vida los tres que estaban desaparecidos. Uno apareció lamentablemente muerto. Está volcado toda la fuerza del Estado mexicano. Pero cualquier cosa que haga el compañero presidente, si no va y se quedó en su oficina, irresponsable, insensible, no va a ver directamente el sufrimiento, si va, está haciendo actuación, aprovechándose de la tragedia, cualquier cosa que haga es motivo para que estén criticando. Yo te decía ayer, hay un escritor griego, Califatides, que escribió toda su obra en sueco y sus dos últimos libros los puso en su idioma en griego, y decía, es que los críticos se aplica para la derecha. Si te ven caminando sobre el agua, lo que dicen es, pobrecito, mira, no sabe nadar. En vez de reconocer que hay un fenómeno extraordinario. Les vamos a ganar porque no entienden, porque no entienden que sí hay un gobierno que sirve al pueblo preocupado por la gente, comprometido. Un compañero presidente trabaja 16 horas al día y ahora más. Es una locura lo que se ha entregado y la gente se lo reconoce. Ya podrán entregar todo lo que gusten, que no van a avanzar un milímetro. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escucharte. Nos da mucho gusto que podamos aquí expresarnos abiertamente, con pluralidad, como siempre, esa es la convocatoria. Estaremos contigo pronto, ¿te parece bien? Porque hay mucho, mucho que comentar contigo, no acabo nunca. El próximo martes, el próximo martes, por ahí nos vemos. Y yo te agradezco mucho que ayer, pues, hayamos hablado apretado y que hayamos tenido hoy otra vez oportunidad de retomar el tema, donde lo importante es apoyar a la gente. La verdad es que el pueblo guerrero es un pueblo que, con el gentilicio, se define, es un pueblo guerrero, de lucha, trabajador, esforzado, merece todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, no solo la del Estado mexicano, sino la de todo el pueblo en su conjunto. Pero, reitero, mi compañera Claudia C. Mampardo suspendió los recorridos. Íbamos a ir el domingo a Veracruz, pues, ya también se suspendió, porque en este momento lo prioritario es dar la mano y darla con generosidad. Yo, es más, no lo iba a decir, lo iba a decir hasta el martes. Yo voy a proponer que donemos cinco días, como se planteó en el Senado, de nuestro sueldo, los diputados, el lunes lo voy a plantear. Y adelanto que yo voy a donar un mes completo, por puro compromiso. Eso es noticia, eso es noticia. Porque si me dices, vamos a donar un día o cinco días para el tamaño de la catástrofe, es estar lucrando, ¿no, Gerardo? Pues no, yo creo que, como decía mi abuela, no da el que tiene, sino el que quiere. Y yo estuve madurando y he decidido, no pretendo que nada más lo haga, pero yo, no me sobra, pero como de corazón, este, entregaré un mes de mi ingreso. Gracias, Gerardo, gracias por permitirnos esta comunicación. Un abrazo. Hasta la tarde. Un abrazo al auditorio. Igualmente, gracias, Gerardo Fernández Noroña CF.